Bienvenidos, el día de hoy trataremos sobre las medidas de variabilidad. Recuerden, es importante que tengan en cuenta que las medidas de variabilidad se encuentran dentro de la estadística descriptiva. También dentro de la estadística descriptiva se encontraban las medidas de tendencia central, que son la media, la mediana y la moda. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a concentrar ya en las medidas de variabilidad. Ustedes pueden ver la gráfica. En esta gráfica ustedes pueden ver tres curvas que representan tres grupos de datos. Grupo A, Grupo B y Grupo C. ¿Cómo detectaríamos aquí la variabilidad? Bueno, imaginémonos que dentro de estos tres grupos tienen la misma media, la misma moda y la misma mediana. Sin embargo, ustedes pueden ver que a pesar de que tengan la misma media, la misma moda y la misma mediana, no tienen la misma distribución de datos. Entonces, es eso lo que vamos a tratar de calcular mediante estas mediciones. Ustedes pueden ver que las medidas de los datos del Grupo A son diferentes a las distribuciones del Grupo B. Incluso ustedes pueden ver que las del Grupo A son más homogéneas a las del Grupo B. Entonces, con las medidas de variabilidad lo que se busca es determinar la dispersión que existe entre dos grupos de datos. Por ejemplo, el Grupo A con el Grupo B. Se va a determinar la dispersión que existe en la distribución. Si ustedes ven las gráficas, podemos ver que en el gráfico A existe una menor distribución, ya que tenemos casi una U invertida. Mientras que tenemos una U más aplazada en la figura B, entonces significa que existe una mayor distribución. Pero para determinar cuál es la variabilidad de esta gráfica A y la gráfica B, lo vamos a hacer mediante las mediciones de variabilidad. Dentro de las mediciones de variabilidad se encuentra el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Sin embargo, las más usadas en la estadística y en la bioestadística son la varianza y la desviación estándar. Entonces, el día de hoy nos vamos a concentrar en analizar un poco más la varianza y la desviación estándar. Podemos ver ahí las fórmulas de estas medidas de variabilidad. Se dice que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, podemos comprobar que efectivamente se cumple con esta teoría. Ustedes pueden ver la fórmula de la varianza, que es la sumatoria de los datos, incluye los datos, la media y el número de datos. Es una fórmula muy sencilla. Pero la desviación estándar nada más vendría a ser, como ustedes lo pueden observar aquí, la raíz cuadrada de la varianza. Para una mejor comprensión, revisemos un ejemplo. Ustedes ya conocen aquí, ¿no?, la fórmula de la desviación estándar. Es muy fácil. Tenemos un grupo de datos. Igualmente, asumamos que es un grupo de 10 datos. Entonces, lo que debemos hacer inmediatamente para determinar la desviación estándar es aplicar la fórmula. Como ya les mencionaba anteriormente, lo que se necesita saber es la media elevada al cuadrado y una sumatoria. Entonces, los datos iniciales los vamos a aplicar a cada uno de la fórmula. Tenemos primeramente que obtener x cuadrado. Nada más elevamos los datos iniciales. Luego, tenemos que obtener los datos iniciales menos la media. Ahora, la media vendría a ser 44 dividido para 10. Como ya habíamos indicado, la media es la sumatoria de los datos dividido para el total, que en este caso sería 10. Entonces, de esta forma obtenemos la media y podremos hacer la columna 3, que sería x menos la media. Y así posteriormente. Como ustedes pueden ver, es una fácil aplicación. Una vez desarrollada esta fórmula, obtenemos los datos de 0.77. Entonces, yo les invito a que a mayor detalle ustedes lo desarrollen, apliquen la fórmula, hagan los cálculos y van a poder comprobar que los resultados es 0.77. También, ¿cómo se determina en forma de porcentaje el coeficiente de variación? El coeficiente de variación ya es muy sencillo de aplicarlo y se lo puede analizar en porcentaje. Este permite comparar en porcentaje las dispersiones de las distribuciones. Si ustedes recuerdan, anteriormente vimos las gráficas, entonces en porcentaje permite determinar la distribución entre A y B. ¿Cuál es la fórmula? Es muy sencilla. Ya la desviación estándar que vimos anteriormente cómo calcularla, una vez que se la obtiene, dividido para la media multiplicado por 100. Esa sería la fórmula para que ustedes puedan obtener un coeficiente de variación y puedan determinar, por ejemplo, que la variación entre A y B es de 80%. Es un ejemplo. Entonces, es muy sencillo, pero previamente a esto, ustedes deben calcular con la fórmula la desviación estándar y la media y aquí ya nada más aplicar los datos finales. Gracias. Nos veremos en una próxima explicación .